El elefante es uno de los mamíferos terrestres más grandes y reconocibles del mundo. Aquí tienes información detallada sobre los elefantes. Hay tres especies principales de elefantes, el elefante africano de sabana, loxodonta africana, el elefante africano de bosque, loxodonta ciclotis, y el elefante asiático, el epas maximus. Las dos especies africanas son nativas de África, mientras que el elefante asiático se encuentra en Asia. Los elefantes son conocidos por su gran tamaño. Los elefantes africanos de sabana son los más grandes, con machos que pueden alcanzar una altura de hasta 4 metros en la cruz y pesar alrededor de 6 toneladas. El elefante asiático es un poco más pequeño, con machos que miden alrededor de 3 metros en la cruz y pesan alrededor de 5 toneladas. Los elefantes tienen una piel gruesa y arrugada que les ayuda a regular su temperatura corporal. Tienen grandes orejas que les ayudan a disipar el calor, y los elefantes africanos de sabana tienen orejas más grandes que los elefantes asiáticos. Los elefantes también tienen colmillos largos, que son dientes incisivos alargados. Tanto machos como hembras tienen colmillos, aunque los de los machos suelen ser más grandes. Los elefantes son animales sociales y viven en grupos llamados manadas. Las manadas están lideradas por una hembra adulta, conocida como matriarca. Los elefantes tienen una estructura social compleja y muestran comportamientos de cuidado y cooperación entre ellos. Los elefantes también son conocidos por su fuerte sentido de la familia y el duelo por la pérdida de miembros del grupo. Los elefantes son herbívoros y se alimentan principalmente de plantas. Pueden consumir grandes cantidades de vegetación, incluyendo hierba, hojas, ramas, cortezas y frutas. Un elefante adulto puede llegar a comer alrededor de 150 kilogramos de comida al día. Los elefantes enfrentan numerosas amenazas, como la caza furtiva por sus colmillos, la pérdida de hábitat debido a la deforestación y el conflicto con los seres humanos. Como resultado, todas las especies de elefantes se consideran en peligro o amenazadas. Hay esfuerzos internacionales en marcha para proteger a los elefantes y preservar su hábitat. Los elefantes son conocidos por ser animales extremadamente inteligentes. Tienen una capacidad de aprendizaje excepcional y pueden mostrar habilidades cognitivas avanzadas, como la resolución de problemas, la memoria a largo plazo y la empatía. También muestran comportamientos complejos, como el uso de herramientas y la comunicación a través de vocalizaciones y señales visuales. Los elefantes tienen un amplio repertorio de sonidos para comunicarse entre ellos. Utilizan distintos tipos de vocalizaciones, como trompeteos, gruñidos, rugidos y chirridos. También utilizan movimientos corporales, como el aleteo de las orejas y las señales con la trompa, para transmitir mensajes. Además, se ha descubierto que los elefantes tienen la capacidad de comunicarse a larga distancia mediante infrasonidos, sonidos de baja frecuencia que pueden viajar varios kilómetros. El periodo de gestación de una elefanta dura aproximadamente 22 meses, lo que lo convierte en uno de los más largos entre los mamíferos terrestres. Las crías de elefante, llamadas terneros, nacen con un peso de alrededor de 100 kilogramos. Son muy dependientes de sus madres y reciben cuidado y protección durante varios años. Las hembras suelen formar vínculos estrechos con sus crías y las manadas colaboran en la crianza y protección de los terneros. Los elefantes tienen una vida larga en comparación con otros animales. En promedio, pueden vivir entre 50 y 70 años en la naturaleza, aunque algunos ejemplares han llegado a superar los 70 años. Su longevidad está relacionada con su tamaño corporal y su baja tasa de reproducción. Hábitat y distribución del elefante Los elefantes africanos de sabana se encuentran en diversas regiones de África, incluyendo países como Kenia, Tanzania, Sudáfrica y Botsuana. Los elefantes africanos de bosque se encuentran en regiones forestales de África Central y Occidental. El elefante asiático habita en varios países del sur y el sureste de Asia, como India, Sri Lanka, Tailandia y Myanmar. Prefieren hábitats que incluyen selvas, sabanas, praderas y áreas de vegetación densa. Estos son solo algunos aspectos básicos sobre los elefantes. Son animales fascinantes con una larga historia cultural y un papel importante en los ecosistemas en los que habitan. Espero que esta información adicional sea de tu interés. Los elefantes son criaturas asombrosas y estudiar más sobre ellos nos ayuda a apreciar su importancia en el mundo natural.